El Partido Popular de la Comunidad Valenciana considera necesaria la celebración de un Congreso extraordinario y urgente que dé voz a los militantes y que marque liderazgos fuertes que despejen esta situación de crisis interna que viven. El Partido Popular Valenciano se alinea así con el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados que también ha solicitado la celebración del Congreso Extraordinario. En un comunicado el Partido Popular de la Comunidad Valenciana dice haber escuchado a los afiliados de las tres provincias en los últimos días y reclaman una rápida solución al problema generado. El Partido Popular de la Comunidad Valenciana que en un principio respaldó a la figura de Pablo Casado tras la dimisión de Teodoro García Gea ya está pidiendo un cambio y se desmarca de la figura del presidente actual del Partido Popular. Lo ha dicho en un comunicado los populares de la Comunidad Valenciana pero también lo ha dicho el alcalde de Alicante y presidente del Partido Popular de la ciudad, Luis Barcala, que en sus redes sociales pide que se celebre un Congreso Extraordinario antes de dos meses con nuevos candidatos. Es decir, que todo apunta a que respaldarán todos a la figura de Alberto Núñez Feijó. Todos tienen que poner lo mejor de sí mismos con diálogo y con generosidad para arreglar esta situación. Tenemos que poner todos lo mejor de nosotros mismos con generosidad y con diálogo para resolver esta situación. Yo creo que ese es el mantra más importante y es el que quiere todo el partido y es el que estoy obligado y convencido a decidir después de estar muy en contacto con los afiliados simpatizantes y militantes del Partido Popular de la Comunidad Valenciana que son los primeros sin lugar a dudas. El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana reclama que la solución pasa por cerrar esta crisis cuanto antes con unidad y generosidad y señala que es necesario celebrar un Congreso Extraordinario y Urgente para dar voz a los militantes.